¡Suscríbete! Así es, te tocó con Mary Jane y con Pau Exactamente Pues muchas gracias por estar por acá José Ramón Y qué bueno que estás aquí para platicarnos de Loco y la camisa La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de ver esta obra Pero una compañera de otro programa, Silvia Gil, que le mandamos un cordial saludo Ya la vio y nos comentó que está muy buena Entonces, pláticanos sobre Loco y la camisa Platícanos a partir de cuando te incorporaste Platícanos sobre lo que nos puedas platicar La verdad es que siempre se oye un poco mal que uno cuando está en el proyecto No te lo diga, pero la obra es increíble, a mí me encanta La temporada empezó en noviembre, a principios de noviembre Y yo entré en enero a alternar con Manuel Balbi Ok, perfecto ¿Quién te acompaña en el elenco? ¿De qué trata Loco y la camisa? Pues estamos, te digo, yo estoy alternando con Manuel Balbi Está Sonia Cogó, está Ignacio Arriba Palacio, Emilio Guerrero Y está Mercedes Solea, que está alternando con Verónica Lama Ok, perfecto Ah, ok, está alternando Verónica Sí Ok, perfecto Exacto, ellas también alternando Y pues nosotros vimos tantito de la historia y la verdad se escucha muy interesante Sí Que nos platique Del monstruo, ¿no? Exacto Es un monstruo, pero como figurado, pues no es que sea un monstruo de verdad Lo lindo de esta obra es que habla, creo, justo de dónde, hasta dónde deberíamos decir la verdad Y qué tanto deberíamos esconder y qué tantas máscaras tendríamos que usar Porque todos usamos máscaras para salir a la calle y para tratar con diferentes tipos de relaciones, ¿no? Sí Pero entonces el loco en esta historia justo no tiene ninguna No tiene filtros y dice las cosas como son y como las entiende Pasan de su mente a la boca Justo, pues sí, justo es que ahí es donde está el dilema, ¿no? Es el loco, ¿quién está loco? El que dice las cosas tal cual como son, sin filtros O todos los demás que nos hacemos tontos y que no hablamos del elefante rosa que está ahí en medio de la sala y nadie quiere ver Así es, qué interesante Sí Entonces, bueno, la historia básicamente es una familia donde la hija mayor invita al novio a comer por primera vez a la casa Está muy nerviosa porque el novio se mueve en círculos sociales un poco más altos que los de ella Ella tiene una familia normal, entonces está muy nerviosa porque el novio venga a cenar a la casa Y está más nerviosa porque tiene un hermanito que tiene como una compulsión por decir la verdad Entonces ¿Él es el monstruo? El hermanito es el, sí, por decirlo Bueno, el loco, exacto ¿Y tú eres el novio? Yo soy el novio, sí Órale Muy bien, entonces es una obra para toda la familia, para adolescentes y adultos, para adultos contemporáneos ¿Para quién la recomendarías tú? Para adolescentes y adultos Sí, yo creo que estos personajes son, bueno, creo que los adolescentes se sienten muy identificados con este tipo de personajes Cuando uno es adolescente está ahí como Buscando su identidad Exacto, tratando de ver quién es y uno se siente ahí como desequilibrado y desubicado Entonces estos personajes son muy interesantes para ellos, yo creo Pero pues sí, para todo mundo Niños no, pero bueno, adolescentes para arriba sí Excelente ¿Están en el foro de Lucerna? Estamos en el foro de Lucerna, que está justo en la esquina de Milán y Lucerna, en la Colonia Juárez Está aquí muy cerquita de la Roma, por el Museo de Cera, cerca del cruce de Insurgentes con Reforma Y es un teatro muy lindo que rescataron el año pasado, estaba ahí como un poco abandonado Y Mariana Garza y Pablo Perroni lo rescataron y lo dejaron increíble Increíble, sí, o sea, el teatro que es como el foro principal y además el foro de Lucerna está... Exacto, está el teatro Milán, que es el teatro principal, nosotros estamos en el foro de Lucerna, que es como una caja negra que está arriba y los dos están padrísimos Sí, pero además la manera en que de repente cada producción va condicionando las dimensiones del foro es increíble, ¿no? Y tú estás acostumbrado a microteatro Sí, entonces sí, un montón Digo, el foro quizá no es tan micro como microteatro, pero también hay como una interacción muy directa con el público, ¿no? Un acercamiento, pues por lo menos físico, ¿no? Sí, sí, estamos muy cerca, es un foro, pues más o menos grande, será como para 120 personas, yo creo O sea, no es un foro enorme, pero sí, estamos muy, muy cerquita de la gente Ok, ¿horarios? Claro, estamos los viernes a las 9 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 Ok, boletos, creo que en Ticketmaster incluso los pueden adquirir Sí, los pueden comprar en Ticketmaster o en la taquilla del teatro, que creo que abre todos los días a partir de las 11, me parece Sí, entonces, pues sí, yo creo que vale mucho la pena ver este tipo de trabajos La verdad es que lo que ha estado presentando el Teatro Milán, tanto en el teatro principal como en el foro Lucerna, ha sido trabajos de mucha calidad Sí, justo creo que es un teatro que está como buscando identidad, pero eso hace que presente cosas muy diferentes Han tenido teatro de cámara, musicales, en Navidad tuvieron como un espectáculo con cantantes O sea, han tenido cosas muy diferentes, pero todas de buena calidad ¿Hasta cuándo van a estar con temporada? Estamos seguro en enero, lo que queda de enero, que no es mucho Lo que queda de enero, pues ya nada más mañana Exacto, esperando que, pero, exacto, como nos ha ido tan bien, supongo que seguiremos en febrero Sí, que es lo que comentábamos antes de entrar al aire, que sí se ha ido como extendiendo Porque yo recuerdo que ya habían anunciado como el fin de temporada, pero de repente sigue el loco y la camisa Sí, justo con estas obras que no tenemos como un sistema enorme como de publicidad o de mercadotecnia Como que van calentando, entonces se va corriendo la voz, a la gente le gusta y la recomienda Entonces cada vez llega un poco más de gente Entonces, pues eso hace que a la mera hora se alarguen las temporadas Pues vendría la pena irla a ver Pues antes de que la quiten, porque de repente hacen tiempo y luego voy, luego voy y las quitan Ahí sí pasó con obras como los Jugendheim, que estaba increíble, entonces aprovechen para La vamos a ver muy pronto, ok Para ir a ver Sí, vengan, vengan Sí, el loco y la camisa Y tienes ya planes próximamente, José Ramón, vas a volver a microteatro Pues no sé, bueno Vas a ser reincidente No sé, puede ser, yo ya estoy como un poquito Siento que hice ya como una especialización en microteatro No, porque hice mucho microteatro el año pasado Y me encanta No sé si regresar este año, puede ser, no hay planes, pero pues en una de esas Puede ser Y hay por ahí un par de proyectos más, pero apenas están ahí como calentándose Teatro, televisión, cine Algo de teatro y algo de cine Excelente Pues ojalá pueda estarnos compartiendo por aquí ya una vez que esté más en forma estos proyectos Sí Y hablando de microteatro Las próximas semanas vamos a tener invitados de microteatro Que cuando tú viniste a la cabina a platicar junto con Fátima y Francisco Sí, Fátima Torre y Francisco de la Reguera Francisco de la Reguera Yo no había tenido oportunidad de ver microteatro, entonces se escuchaba bien, pero O sea, lo que se escucha desde que nos platican no se compara con lo que es realmente microteatro Es una experiencia muy padre Es muy padre Sí, vayan, y esta temporada está muy buena Porque es por amor Exacto El tema es por amor Sí, pues ya estábamos platicando más de microteatro y José Ramón El espacio está abierto para que nos vayamos a platicar de los proyectos que tú tengas Pues muchísimas gracias por recibirme y vengan a ver a la locura Sí, 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 por ahí vamos a estar compartiendo la información en redes sociales Lástima que fue como muy pronto que organizamos esta entrevista Si no hubiéramos invitado también a Sonia Que ya ha estado por aquí también en la cabina platicándonos de trabajo de cine Pero hubiera estado interesante que viniera Sonia también Pero bueno, tú íbamos hoy Hoy a José Ramón Antes de que se me olvide las redes sociales de la obra Estamos en Facebook como El Loco y la Camisa México Y en Twitter, arroba El Loco MX Ok, El Loco y la Camisa México Ajá, México, porque hay montajes en otros lados Entonces en Facebook, El Loco y la Camisa México Y en Twitter, El Loco MX Ahí, este, de pronto hay promociones, descuentos Ahorita, por ejemplo, si vas a ver Los Locos Adams Con el boleto de Los Locos Adams te hacen 30% de descuento Con El Loco y la Camisa Está súper bien Está súper bien Entonces chequen ahí las redes sociales y ahí verán descuentos y promociones Si estén pendientes y nosotros cualquier información que lleguen a poner ahí de descuentos y promociones La vamos a retweetear para nuestros usuarios Y que puedan aprovechar estos beneficios Buenísimo Pues José Ramón, ¿algo más que quieras agregar antes de despedir esta entrevista? Pues nada, gracias a ustedes por recibirme por la entrevista Y este, pues nada, les recuerdo los horarios Viernes a las 9, sábados 7, domingo 6 El Loco y la Camisa en el Foro Lucerna Están muy cómodos los horarios, entonces creo que No hay pretexto Exacto Sí, el lugar está súper cómodo y está muy céntrica la ubicación Entonces sí, vayamos a ver El Loco y la Camisa Muchas gracias José Ramón Berganza Gracias Este es tu casa sin explicación Vámonos al siguiente corte musical que está igual dentro de la línea de Medo Hardcore Esto es de Us Against the World Y se llama You Know Me o algo así Entonces esperemos que les guste Y regresamos Ya veo, sí, ya veo a Gaby Que está esperando afuera Hola Gaby Regresamos con la entrevista Muchas gracias José Ramón Un saludo para las usuarias que te están escuchando Porque por ahí vi algunos comentarios de Kai que guapo Ay, muchas gracias Un saludo a todo el mundo, muchas gracias Excelente Entonces regresamos a Sin Explicación Simplemente Cine Y hoy, mucho teatro A través de Vive Radio, Vive la Vida Y Vive Y Vive la Música Y Vive Radio ¡Suscríbete!